Que tal amigos, hoy les voy a enseñar a grabar el audio para sus videos con una consola de una manera muy sencilla, super super fácil y sin tanto rollo, acompáñenme y bien amigos, ya aquí tenemos nuestra consola que les mencionaba hace un momento esta consola es super práctica, donde quiera se puede conseguir esta nos va a ayudar a tener un mejor audio simplemente vamos a necesitar un cable un cable de este tipo, que se encuentra en cualquier electrónico o en las ferreteras alrededor de 20 pesos mexicanos, tenemos aquí, tiene que ser de 3 anillos así como los que traen los audífonos de manos libres bueno, necesitamos este tipo de cable y simplemente lo que vamos a hacer es nos vamos a dirigir aquí en la consola todas las consolas aquí dice CD y dice Tape nosotros lo que vamos a utilizar va a ser el que dice Tape en este caso trae lo que es audio y video nosotros solamente vamos a utilizar el audio, puesto que el video nos lo va a tomar nuestro propio teléfono así es que vamos a colocar de manera este, sabemos que el rojo va con el rojo y el blanco con el blanco así es que conectamos de esta manera y ya tendremos conectado el cable en nuestra consola para el audio vamos a utilizar un micrófono en este caso vamos a utilizar el micrófono de la calidad que nosotros querramos queremos una mejor calidad de audio debemos de utilizar un micrófono muchísimo mejor de mejor marca por decirlo así entonces yo tengo este por decirlo lo conecto en aquí tiene cuatro entradas de dos tipos de entradas yo tengo este tipo de entrada entonces utilizo este ya sea este o este cualquiera no importa ya que tengo conectado el micrófono esta línea es la que va a controlar el audio del micrófono yo si quiero que se escuche muy recio pues le voy a subir más volumen o más finito le subimos aquí o más grueso o que salga la voz con eco ya eso será dependiendo de nuestros gustos en este caso este vamos a grabar vamos a la demostración de cómo se graba con el micrófono o con la consola ya tenemos conectado el micrófono tenemos conectado el cable simplemente lo que procede es este cable que conectamos aquí simplemente se va a conectar a nuestro teléfono en la parte de donde van los audífonos se conecta y automáticamente lo que se grabe en el micrófono que nosotros hemos conectado se va a pasar acá en el video que nosotros estemos grabando y de esta manera nuestra calidad de audio va a salir muchísimo mejor a la hora de grabar ya sea para un cover o nuestras propias canciones en este caso también es cabe recalcar que si quieren tocar un instrumento una guitarra un acordeón o algún algún otro tipo de instrumento un piano también pueden utilizar este las otras opciones si tienen una una guitarra electroacústica o digamos como esta como esta que yo tengo aquí este pueden utilizar una de estas opciones o también se puede utilizar el micrófono la guitarra eléctrica aquí puede ir conectado y también van a en esta línea van a modificar el sonido que ustedes quieran que salga en el video ahorita estoy grabando con el audio original del teléfono en un momento hago la comparación y grabo con el micrófono para que escuchen como se cual es el cambio y bueno amigos ya en este momento ya conecté el micrófono a nuestra consola espero que vean la calidad del audio del micrófono del teléfono y el micrófono que hemos conectado espero que lo pongan en práctica espero que les sirva de mucho este pequeño tutorial y mucha suerte a todos en cada uno de sus videos y no olviden suscribirse al canal hasta la próxima